Trenza con dona mágica. La dona mágica es tu mejor aliada para crear un peinado chic fácilmente. Aquí te decimos cómo lograrlo. Peina tu cabello. Realiza una coleta alta y sujeta con una liga. Divide la coleta en dos mechones e introduce la dona sobre la primer sección. El segundo mechón, déjalo por debajo. Esparce el cabello de la primera sección alrededor de la dona. Cepilla cuidadosamente. Toma el segundo mechón, divídelo en tres partes y empieza a tejer una trenza francesa. Mientras pasas el mechón de arriba, agrega cabello de alrededor de la dona y teje. Asegúrate de sujetar muy bien para que quede bien pegada a la dona. Teje todo alrededor hasta forrar por completo la dona. Al finalizar, sujeta con pasadores por debajo. Fija los cabellos sueltos con spray moldeador. Utiliza la dona mágica para crear peinados únicos. Confía en la calidad profesional de nuestros productos de belleza. Con Sally lo tengo todo.